Cuando salí de mis pagos no quise traer esperanza porque pa' vivir me alcanza lo que todos los días hago pero me antojo el halago de viajar con equipaje y cuando estribé pa' el viaje en los tientos mi maleta se raiba por la jareta feliz de traer lo que traje Me había traído un espejito del agua de Nolimor del yerbal gran de un cantar y el frescor del yerbalito de la pave monte el grito y el sonar de un rebencaso Me traje el zumbar de un lazo, la gambeta de un miandú y la sombra de un ombud pa' refrescar mi solazo Una cuchilla soleada cuajada de macachines y los dianeros clarines del hornero en la enramada Un saucial que una cañada daba su triste melena De noche la luna llena, ecos pa' mi bordonear y un cardito pa' chispear el chingolito en mis penas Las brasas del sucarán y la picanta morada y una estrellita apialada en el chiflido de un sabián La flor del burucuyá, de flor de ceibo un racimo Y lo que yo más estimo por ser mi prienda más fina Una mirada a mi china del día en que nos conocimos ¡Qué bueno!